¡Hola champions! Hoy vamos a ir en busca de la mejor salchipapa del ecuador ¡Buenas! 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 Estoy muy emocionado porque a partir de hoy van a ser un segmento, pero como siempre no cualquier segmento Un segmentazo, que la verdad no sé por qué no lo hice antes En esta corta y muy trabajada trayectoria de YouTube, hemos hecho videos de hamburguesas, de shawarmas, de pizzas, de muchas cosas Y cuando generalmente nosotros hacemos esa clase de videos de comida, abarcamos relativamente muy poco Porque muchas personas en los comentarios siempre están diciendo, pero te faltó este, pero te faltó este, pero te faltó este Y a veces es muy difícil abarcar todos, ya que yo siempre ando blogueando por la vida Se me ocurrió hacer un segmento que se llame En busca de la mejor papapá O la comida que vayamos a comer Y pues para empezar con pie derecho este segmento, por qué no hacerlo con una comida que disfrutamos todos Que es accesible para todos, que nos engorda a todos, pero que siempre nos saca una sonrisa La buena, la vieja, la confiable salchipapa Salchipapa Viene del nombre salchi, salchicha y papa Jeje, papa Y este video tenemos que hacerlo sí o sí Porque Ecuador es un país papero Y esto quiere decir que tenemos más variedad de papa que YouTubers Más variedad que el cambio para el bus Siendo el Ecuador un país con una calidad de papa tremenda Con un sabor único Porque en muchas partes del mundo la papa no sabía nada Definitivamente tenemos que ser exigentes en cuestión de calidad de papa Por esa razón es que la ventaja de ser un país papero con una población salchipapera Jeje, me gustaron esas expresiones Muy difícilmente te vas a encontrar un lugar donde te vendan una fea salchipapa Es más, la salchipapa era un plato fijo, fijo después del colegio Este video no va a ser como cualquiera Si nos vamos a aportar un poquito exigentes Entonces como los estándares van a estar altos ¿Qué es lo que importa para que sea una buena salchipapa? Quizás la papa La salchicha Que tenga buenas salsas O que tenga un buen ají ¿Para ti qué es más importante en una salchipapa? Y si este video llega a los 5 mil likes Hacemos una segunda parte Así que si usted, champion, champina, amigo, amiga Conocen huecas o lugares donde se venda una buena salchipapa Damián Bernal F en Instagram O lo puedes dejar en los comentarios Nombre del primero ¿Qué hijo de madre papitas fritas? El nombre me parece atractivo ¿Qué hijo de madre? Es una palabra muy coloquial ¿Qué hijo de madre está ese carro? ¿Qué hijo de madre está esa serie? En este caso ¿Qué hijo de madre papitas fritas? Para ser sinceros Este local me recomendaron muchísimo Tan solo por el nombre Ya está bien Esperemos que el ¿Qué hijo de madre? También sea en las papas Hospieta ¡Gala, coño, Binsky! ¡Gasta ahí! ¡Guchita ha learning son guideos! ¡Nada, Tortuga! ¡Tortuga, cuño, C Ukraine! Hacer esta clase de videos me gusta. Me llena mucho, pero me gusta. Precio de la salchipapa, solo la salchipapa, 1.75. Hay estudiantiles de 1.50 o en el caso que quieras con tu combo, a 2.25. Ahora sí, empecemos con el análisis salchipaperos. Empezando con la papa. Yo creo que una buena papa debe estar crujiente por fuera. Y por dentro debe estar suavecita. Esta sí se ve bien. Es que yo creo... Tranquilo, ya llegó el gas. El gas. ¡Uy! ¡Qué hijo de madre! Hace honor al nombre. Y les prometo que me salió natural. Es que está crujientita por fuera. ¡Ay, por dentro está sabrosa! Y saladita. ¡Mmm! Yo creo que una buena papa frita. No necesita ni salsas. Pero obviamente a muchas personas les gusta con salsas, que por si acaso vino así. Un buen local de salchipapas debe tener su buena mayonesa. O su buena salsa única. O si no... ¡Uy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Mmm! Esta salsa está buenaza. ¡Mmm! Por si acaso, en esta ocasión no le vamos a hacer hecho sopa. Porque eso no es el sentido de la salchipapa. A pesar de que a muchas personas les guste. Ahorita estamos tratando de catar salchipapas. Entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y ahora sí, con respecto a la salchicha. Algo muy importante. Hay algunas que obviamente son malas. Otras que son buenas. Pero también la salchicha influye muchísimo para que una salchipapa esté pepa. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Mmm! Yo creo que una buena salchicha se caracteriza porque te debe saber bien. Te debe saber... A salchicha. No te debe saber a otra cosa. Y esta sí la noto crujiente por fuera. También adentro... ¡Mmm! Suavecita. Y es muy agradable. Pásame ese salchichón, mi champ. Y ahora, una de las cosas que puede marcar el hoy y el después de el sabor de una buena salchipapa. Es su ají. ¿Qué salchipapa no debe tener ají, mi champ? ¡Uf! Este ají sí se le ve fresquito. Sí se le ve potente. No sé. ¡Hala, cuño, vinci! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Picantito! ¡Uf! ¡Belleza! Sabe muy bien. No, no, no. Para mí, la mejor combinación es de ají con mayonesa. Pero bueno, muchachos. Esta es la primera parada de tres. Y empezamos con pie derecho. Esperemos que las otras que vayamos por ahí no nos decepcionen. Al segundo lugar que nosotros vamos a ir es conocido por los centraleños, por los trabajadores, por muchas personas. Son de esas huecas que tú solamente cuando vas las ves y dices ¡Uf! Justo son solamente esos dos lugares. Esperemos que me dejen entrar a los dos, pero bueno, con tal de que me deje grabar uno, suficiente. ¡Hijo, la megafila! ¡Uf! Rapidazo me entregaron, o sea, la cola valió la pena. Lo bueno es que uno puede ponerse en las salsas del gusto y hasta con ensalada. ¡Aquí te haré, muchachos! Entonces el plato que supuestamente se veía chiquito, ahora se ve prominente. ¿Costo de la salchipapa más cola? 1.50. Solo la salchipapa, 1.10. Lo que me gustó fue lesfio no se podía poner la ensalada, pero así como para reventar el plato. Y ahora sí, el análisis. Con respecto a la papa es muchísimo más pequeña a comparación de la que nosotros comimos. Pero igual, por fuera se ve crujiente. Lo sabemos por dentro. En el caso que a ti no te guste ninguna salsa o no le quieras agregar nada. Solamente como papa, está bien. Con respecto a las salsas, pues ahí tenían separados unos baldecitos como para que la gente se eche ahí mismo. No es que te venía separado o personal. Pero yo me puse las que me atrajo. Y ahora como chastros, la salsicha. Para las personas que les importa la salsicha. Está bien. Me vino recuerdos del colegio. Es una salsicha típica de salchipapa de colegio. Pero no está fea. Yo creo que le doy un gran complemento con la salsicha típica de colegio. Y ahora muchachos, la papa bien, la salsicha bien, los extras bien. Y ahora sí, el ají. Que por cierto, yo sí me puse bastantito. No sé si se estará picante. Este aquí no pica, pero sabe muy rico. Yo creo que para las personas que les guste así, como chances o pudo, sabe rico. Yo le pongo medio moderado. Aún así salió bastante. Nos acabamos los salchipapas. No queremos decir, pero qué bestia, qué repletos tampoco. Pero con una, yo creo que basta. Hijo de, razón que esto es a full. Uf, qué buena salchipapa. Para el tercer y último lugar, pues qué mejor que la Universidad Central. Cerca de la Universidad Central. Porque aquí hay más locales que variedad de papas. Bueno, no tanto. Pero lo importante es que hay variedad de locales. American Burger. Los de la Central insistieron que venga acá. Belleza. En tamaño yo creo que es similar a las dos. Solamente me trajeron así. Pero hay un puestito donde tú también te puedes poner ensaladas y salsas y el ajil. Pero no puedo dejar la mesa con la cámara. Así que no sé qué hacer. ¿Costo de la salchipapa? 1.50. Con refill de té. Es decir, te acabas el té y... Nunca he comido salchipapas con té. Está agradable. Bueno, hasta que encontremos la forma en cómo ponerme las demás cosas. Sin que me quiten la mesa. Vamos a analizar primero las papas. Estas no están tan crujientes por fuera. Solo como que la puntita está crujiente. Dave me siento suavecita la papa. Y ahora sí, con respecto a la salchicha. Igual, se ve bien, se ve normal. Esta sí no me gustó mucho. Esta se le siente como que muy procesada, muy chiclosa. En lo personal puede variar el gusto. Pero a mí, en lo personal, la salchicha, en el caso que te guíes con la salchicha, pues a mí no me gustó mucho. Pero bueno, hay que ser sinceros. Un buenazo. Hay como ponerse ensaladita también. Y obviamente también hay que ponerle ajizache. Lo logramos sin que pase nada. Sin que me quiten la mesa. Te vamos solamente con salsa. Con la mayonesa sí le noté un poquito más de aguadita. El sabor del ají con el anterior me parece algo similar. Pero este sí está un poquito más picante. En comparación del otro, ¿sí? Y obviamente ya tenemos el refil del té. Estas papas están bien. O sea, están ricas. Pasándome las dos que comimos antes. Esta sí le siento un poquito más grasosita. Pero lo que sí no me gustó fue la salchicha. Eso sí, tengo que serles sinceros. Y yo me imagino que muchos me han de estar criticando. Y me han de estar odiando. Porque es decir, no, estas salchichas buenas. Aquí ni sé qué. Linda experiencia. Acabamos de vivirla. Hasta ahí quedó todo el ejercicio que he estado haciendo. Entremos a lo profundo. Por cuestión de solo papa yo me quedaría con el primer lugar. Porque esa papa, uff, o sea, ni siquiera necesitaba salsa. No se sentía muy grasosa. Y era prominente. Y era bastante. Y además el sabor estaba bien. Ahora, con respecto a las salsas. Yo me quedaría con las del Puente del Huambra. Porque tenía bastante variedad de salsas. Y además estaba bien. Ahora, con respecto a la salchicha. De los tres lugares, para mí, el primero fue el que mejor salchicha tenía. Porque estaba crujiente. Y también no se le sentía de mala calidad. Y con respecto al ají, muchachos. El ají es importantísimo. Como buenos ecuatorianos. El ají tiene que ser rico. Tiene que ser picante. Debe ser espesito. Y debe ser... Simplemente debe ser súper rico. De lo cual, en los tres lugares no fallaron. Estuvo increíble en los tres lugares el buen ají. Así que para terminar blogueando en busca de la mejor salchipapa. El primer segmento de En Busca de la Mejor. Tenemos que dar como ganador a qué hijo de madre. Champion. Felicidades, qué hijo de madre. Pasas a la siguiente ronda de otro video quizás. Pero bueno, mis champions. ¿Qué tal les pareció este video? Como esta podría ser una serie de videos. Así que ustedes digan. ¿Qué locales debemos visitar a una próxima? No se olviden de que si van a los locales que nosotros visitamos. Etiquetarme en Instagram. Damián Bernal F. Ahí compartimos las historias. Y con esto podemos decir. Viva Ecuador. Viva la salchipapa. Viva la U central. Viva Ecuador. Viva el rock. Así que sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Me recostaré. Porque en realidad estoy lleno. Viva la salchipapa. Viva la salchipapa. Viva la salchipapa.